¡Porque tú no compraste la puta enfeta, imbécil! ¡Fui yo! ¡Compraste la enfeta con nuestro dinero del plan social! ¡Te voy a tener la puta pima, Carol! ¡Vete a la mierda, me la fumo! ¡No te vas a fumar, mi cristal, hija de puta! ¡Vete a la mierda, me la fumo! ¡Ahí tienes maldito, hija de... ¡Ah! ¡Te amo más que el carajo! ¡Vamos a drogarnos y a hacer el amor! ¡No te voy a hacer el amor! ¡Te voy a coger como un demonio! ¡No! ¡Yo te voy a coger como una desesperada! ¡Ay, carajo!